Para mí significa un montón, porque la niña Pamela nos ha ayudado demasiado. Yo no sabía escribir y leer, y ya ahora sí puedo leer y escribir. ¿Hace cuánto inició en el proyecto? Como en 2019, sí. Y aquí estamos. Yo he venido, el año pasado no pude venir, pero yo sí quería venir, pero no podía por la pandemia, que nos quitaron el trabajo para viajar, costaba demasiado, pero ahorita, gracias a Dios, ya hay trabajito para volver a la escuela. Me imagino que está muy contenta, porque ya aprender a leer, aprender a escribir, la hace independizarse, ya usted puede ver rótulos, puede saber qué dice, puede subirse al bus con confianza. Sí, gracias a Dios que sí puedo ya leer, pero ya ahora me hace falta la vista. Ya no puedo ver. Eso se arregla con eso. Sí, eso es lo único que me hace falta, que me pone a llorar los ojos, porque me duele tanto para forzarme a verlo. Pero sí, gracias a Dios, yo ya puedo leer y ya ahora estoy aprendiendo inglés. Demasiado, porque no hay camino disponible para automóvil, depende del carro. Es demasiado, demasiado desbaratado está, entonces no tengo transporte, solamente los lunes. ¿Y cuál es su intención? Cuéntenos, lo que quiere sacar el sexto. Bueno, mi prioridad, quiero aprender a leer y escribir. Después, yo les digo a mis compañeras, ahí saberé si voy, si quiero sacar el sexto, pero sí, la ilusión es de todo, ¿verdad? ¿Cuándo empezó en el programa? Yo empecé, bueno, el primer año, así que como tres años creo que empecé, pero después por motivo de la pandemia ya no pudimos venir más. Entonces, hasta hoy regresé otra vez, me siento contenta de volver a poder empezar y ver mis compañeras, a niña y todo. ¿Y cómo ha sido este proceso de aprendizaje? Siempre dicen que uno entre más sea, a veces cuesta un poquito más. ¿Ya aprendió, por ejemplo, a leer, a escribir, algunas cosas? Algunas palabras sí, algunas cosas, me cuestan algunas muchas, pero ahí voy aprendiendo. Porque ha mejorado, no sabía casi leer ni escribir y ya sé bastantico, ya por lo menos firmo y leo, lo que más quiero es sacar el sexto, porque para ver si hago un curso de costura. Entonces, esa es la fe de sacar el sexto para… ¿Estás muy motivada? Ah, claro que sí, estoy muy motivada, me gusta venir mucho aquí. ¿Qué significa venir a clases? Ah, y es, por lo menos se me espeja la mente, porque soy, tengo 13 años de vida y entonces se me espeja la mente con venir a clases, me pasa el rato muy rápido. Y aprendes de una vez. Y aprendo de una vez a escribir y a leer, que no sabíamos mucho. Tres historias, tres mujeres, cada una con una meta fija, aprender a leer, escribir y también sacar su título de la escuela. Nelly es vecina de Uvita, Adis de San Agustín y María Lidiet de Pedregoso. Ellas son tres de las 70 mujeres que comenzaron a recibir clases esta semana, por medio del programa de alfabetización que trabaja la Casa de la Mujer en Pérez Celedón, en coordinación con el Ministerio de Educación Pública. Pero no es lo mismo, porque para ellas es mejor la presencialidad. Bueno, hoy estamos iniciando, todavía no está el cupo completo, porque algunas señoras pues tenían que dejar algunas cositas arregladas en sus hogares y nosotros no podíamos iniciar hasta que ya el Ministerio de Educación no nos garantizara que teníamos la docente disponible. ¿Son dos grupos? Son dos grupos, ahorita este es de 35, pero ahorita no están las 35, ¿verdad? Han llamado que se presentan mañana, si Dios quiere, comentarles que tenemos señoras ahorita aquí, una que viene desde Uvita, otra viene desde San Agustín con la situación de que solamente dos veces por semana hay bus y no le coincide con los días que tenemos las lecciones, entonces va a asistir solo los lunes, tenemos gente pedregoso, de algunos de Páramo, de Valencia de Páramo viene otra señora y el hecho de que ellas vengan hasta acá es por el horario, que se les facilita venir en el horario de la mañana o en el horario de la tarde, ¿verdad? Bueno, esto es un proyecto de alfabetización, entonces aquí tengo estudiantes de primer grado, señoras que no saben leer e escribir, entonces tratamos de ayudarles a que aprendan, recibimos de todos los grados las de sexo, que tienen que aplicar las pruebas de sexo para obtener su título. Es como una combinación, ¿verdad? Hay que tener paciencia con unas que están empezando de ceros, otras van un poquito más adelante. Exacto, aquí recibimos a todas, entonces ahí hacemos grupitos, ¿verdad? Las de primero, hay unas que vienen más avanzadas, hay otras que hay que empezar totalmente con vocales y como le digo, están las que van en segundo, tercero, cuarto, quinto y las que están en sexto que hay que ayudarles para que apliquen los exámenes. ¿Qué horas tienen? En la mañana estamos de 8 a 11 y el horario de la tarde de 1 a 4 con otra compañera. Las lecciones se brindan en dos cursos, uno en la mañana y otro en la tarde, los lunes y los martes. Gracias. 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 Gracias.